La Boda 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 ¿Por qué cogemos este lugar? El concepto del campo originalmente cuando íbamos por el lugar de la boda, la recepción que éramos el concepto de que fuera el aire libre, el campo, pues no se pudo, pero se pudimos escoger el área de aquí El área metro, ¿verdad? Es campo pero está en el área metro Pues mira, ahí es Julio Alejandro que es el fotógrafo, es el que se encarga de ese look and feel, nosotros nos dejamos llevar por él él es el experto en el tema de las fotografías de boda, así que nada, estamos contentos porque había querido hacer nuestra foto que haya aceptado, nosotros lo queríamos y él dijo que sí, así que qué bueno el concepto de la naturaleza es el contacto con la naturaleza lo que estábamos buscando Sí, sí, eso es lo más chévere porque uno vive en ciudad todo el tiempo y entonces queríamos darle un fin de cercanía con la naturaleza Río Grande Utuado Exacto, porque mira, somos dos personas de campo básicamente, Río Grande y ella Utuado, así que no podíamos trasladarnos a Utuado ni a Río Grande por las agendas de trabajo que son un poquito cargadas así que nos pusimos a pensar, mira qué lugar hay que nos quede cerca y que tenga esos elementos y ocurrió este nombre se nos ocurrió este nombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comenho Gracias por ver el video.